En los intricados arabescos de la historia del Medio Oriente, pocas figuras resaltan de manera tan enigmática y moldearon el panorama de la región como el personaje de hoy. Un carismático general que supo encantar al mundo con su orgullo nacional y sus ideas desarrollistas. Un diplomático calculador, frío y astuto. Amado por el mundo árabe y cubierto por la magia de la propaganda oficial, tras esas fachadas bien construidas, yacía un hombre terco y obstinado. Con su labor y trayectoria logró que personajes del mundo árabe como Saddam Hussein, Muammar Gaddafi y la familia al-Assad le cortejaran políticamente, buscaran emularlo y obtener prebendas a su favor. Dejó una marca en el mundo egipcio y en el movimiento de los no alineados, permaneciendo como una influyente figura hasta los tiempos presentes. Su fervor nacionalista llevó a los egipcios a enorgullecerse de su país y a conquistar su independencia luego de siglos de ocupación francesa y británica. Esta es la historia de Gamal Abdel Nasser. Les habla Reynaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que le den me gusta a este video, a que dejen sus comentarios, a que lo compartan con sus conocidos y que se suscriban al canal si no lo han hecho. También que nos apoyen en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo de este material. Gamal Abdel Nasser nace el 15 de enero de 1918 en Bacos, Alejandría, un año de la tumultuosa revolución egipcia de 1919. Su padre un trabajador de correos y su madre un ama de casa vivían en un hogar de clase media baja en esa ciudad. Egipto, el que alguna vez alojó el imperio más duradero de la historia, estaba en ese entonces ocupado militarmente por el imperio británico desde 1882. Pese a los humildes orígenes de Gamal Abdel Nasser, el que sería líder de la nación egipcia, supo aprender de su familia y su crianza todo lo que necesitaba para ascender en una sociedad donde los orígenes y las castas seguían siendo factores importantes para el ascenso y éxito social. Nasser pasa los primeros años de su vida en un país donde la agitación, los alborotos, los rebullicios y los tumultos eran cosa de todos los días. Durante décadas los egipcios pedían ser gobernados por su propia gente, hasta que las protestas populares y violentas que estallan en la revolución egipcia de 1919 conducen a que culminen 40 años de ocupación británica en 1922 con la semi-independencia de Egipcio tras la instauración del Reino de Egipto, una monarquía títere de los británicos, británicos que además se negaron a abandonar el estratégico canal de Suez que siguió bajo su control. Interesado en política desde adolescente, Nasser protestaría en la década de los 1930, siendo arrestado y puesto bajo fianza en 1934, para luego unirse a fuerzas paramilitares en 1935 y participar en las protestas del año siguiente. Para 1937, Nasser se inscribe en la academia militar que había abierto sus puertas a alumnos de orígenes humildes como Nasser y comenzaría en esa casa de estudio lo que sería el alba de una larga, prominente y dilatada carrera. En la academia, toda su corte compartía sus mismas ideas de gobierno nacionalista egipcio. Para los jóvenes eran las ideas en boga del momento. Nasser leía el Corán y las biografías de los descendientes de Mahoma y sus colaboradores. También estudiaba las figuras militares del mundo como Mustafa Kemal Ataturk, Napoleón Bonaparte, Otto von Bismarck, Garibaldi y Winston Churchill. También entabla amistades con los que serían sus asesores en el gobierno años después, Abdelhaqin Amer y Ambar Sadat. Con su carisma, su inteligencia y su liderazgo, pasa por los distintos cursos y se gradúa bien distinguido por sus méritos con una corte de oficiales que lo admiraban. Tras la academia es enviado a distintas partes en labores militares. Primero a Mancabat, luego a Hartún, Sudán, el Cairo, para luego ser asignado como instructor de la academia militar. Las vocaciones nacionalistas en Nasser se harían aún más pasionales luego del incidente del Palacio de Abdel en 1942, en el que los británicos rodearon el palacio del rey egipcio Farouk para obligarle a que exigiera la renuncia al primer ministro egipcio Hussein Sirri Pasha en favor de Mostafa el Nahaz. Mostafa el Nahaz era quien el Reino Unido consideraba como el hombre útil para sus esfuerzos bélicos contra las potencias del eje en plena guerra mundial. El embajador británico Miles Lamson incluso entra armado al palacio y a punta de pistola le exige al rey Farouk que haga lo propio. So pena de ser bombardeado, arrestado y puesto en el exilio. La amenaza surta efecto porque aquel joven rey de 22 años hizo todo lo que le exigieron los británicos. Nasser vio esto como una flagrante violación de la soberanía egipcia y decide formar una organización de oficiales activos nacionalistas con miras a tomar el control del país. Y en el ámbito personal, Nasser se había casado con Tashia Qasem. Tras una declaración de la ONU que dividía los territorios de Palestina en un estado judío y árabe, consolidándose así el reconocimiento oficial del estado de Israel, comienza lo que sería la primera experiencia formal de combate de Nasser que ocurriría en 1948 en el contexto de la guerra israelí en Palestina. Lo que comenzó como una escaramuza entre grupos de fundamentalistas judíos armados que iban de villa en villa expulsando a musulmanes, terminó en una guerra a gran escala. Y esa guerra unificó a los países árabes en contra del recién formado estado sionista en un conflicto de desgaste que cobró la vida de miles de soldados árabes, dejando heridos, mutilados y trastornados psicológicos. El rey Farouk era percibido como el dirigente principal del mundo árabe en un conflicto que fue visto por la mayoría de la región como la toma agresiva por parte de una élite extranjera, hostil de unos territorios naturalmente árabes. Así pues, Egipto se comprometió en el esfuerzo bélico, pero subestimaron gravemente la resistencia israelí y pese a la superioridad aérea egipcia fueron rápidamente replegados. Gamal Abdel Nasser peleó en esa guerra como oficial en el sexto batallón de infantería y pudo darse cuenta de primera mano del pésimo apresto operacional de los soldados egipcios que sufrieron bajas por las malas estrategias de sus superiores. Rodeado, enfermo y con pertrechos defectuosos, Nasser y los suyos, unos 4.000 hombres, pelean una guerra de desgaste en Faluhá al norte de Gaza, logrando asegurar su puesto hasta que fueron rodeados por fuerzas israelitas y obligados a rindirse tras días esperando refuerzos. Nasser y los suyos fueron puestos en detención por los israelitas y no fue sino por la mediación entre el Cairo y Tel Aviv que él y los otros prisioneros fueron puestos en libertad. Esa guerra lo impulsa a redoblar sus esfuerzos en la lucha nacionalista egipcia y tras la revolución en Siria comienzan activamente los movimientos agitadores en el ejército, pero esos movimientos fueron detectados por el ministro de defensa y el primer ministro, quienes arrestan a Gamal Abdel Nasser y lo interrogan sin lograr hacerle confesar nada. Convencidos de su lealtad y cuidadosos de no antagonizar con el ejército, lo ponen en libertad y durante dos años Nasser siguió reclutando, organizando y conspirando. Tras la ratificación del tratado anglo-egipcio sobre el canal de Suez, un importante punto de navegación en dominio británico que servía como la puerta para el comercio con el Medio Oriente y con Asia, los nacionalistas egipcios consideraban que la administración de ese canal debía estar en manos de los ciudadanos de su país porque estaba en su territorio y el canal fue construido con mano de obra egipcia. Así que en protesta por el tratado, Nasser y su grupo comienzan una campaña de asesinatos políticos contra generales y miembros del gobierno. Pero la cosa salió muy mal cuando Nasser y uno de sus colaboradores, queriendo matar a un general con armas automáticas, interceptando un vehículo, abren fuego contra el carro oficial y no logran dar de baja al general, sino que hieren a unos cuantos transeúntes inocentes y matan a una mujer que estaba en el lugar y momento equivocado. Dicho incidente afectó profundamente a Nasser, quien evitaría este tipo de actividades el resto de su vida. Lo que estaba por venir cambiaría el curso de la historia de Egipto. Julio de 1952, en el contexto de tensiones y descontento con los británicos, Nasser aprovecha para mover a todos sus seguidores con arengas, escritos y discursos en torno a sus ideas de gobierno nacional. Y al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad se acercaban cada vez más a descubrir el movimiento clandestino militar de Nasser. Cuando las autoridades decidieron ir por Nasser y sus seguidores, éste decidió activar su plan. Y las células que tenía infiltradas en todo lo largo y ancho de la administración pública, tomaron sedes policiales, barracas, ministerios y demás oficinas para evitar los arrestos de forma rápida y sin derramamientos de sangre. En una toma del poder que tardó unas pocas horas en consolidarse. Nasser fue lo suficientemente astuto para hablar con soviéticos y estadounidenses sobre sus planes para que estas potencias no interfirieran garantizándoles que el nuevo gobierno no atacaría sus intereses comerciales. Pero no fue Nasser quien asume formalmente el poder, sino que hace que sus seguidores pusieran al general Mohamed Nagib a cargo. Nagib tenía mayor prestigio y antigüedad dentro del estamento militar y era más apto que Nasser, quien decide quedarse tras bastidores. Se instauraba así la República Árabe de Egipto. Conforme tomaron el poder, mandan al exilio al rey Farouk, montan un consejo de comandantes a la revolución y delegan las acciones al gobierno a un gabinete de civiles para mostrar una mejor cara a la opinión pública. Ante las reformas impuestas por el consejo de comandantes a la revolución, el gabinete civil las rechaza por ser demasiado radicales en su aplicación. Cuestión que molestan a Nasser y a sus oficiales, por lo que el año siguiente vetan a todos los partidos políticos y se pone a Nasser como jefe del único partido político no ilegalizado. Nagib busca alejarse de Nasser, sembrando discordia entre los dos, una que eventualmente los separaría del cargo. El 25 de febrero de 1954, Nagib anuncia su renuncia y dos días después Nasser lo hace arrestar. Tres días después hay escaramuzas en cuarteles entre las fuerzas leales a Nagib y los oficiales de Nasser que rápidamente se acaban tras la intervención armada. Y luego el 5 de marzo Nasser empieza a gobernar por decretos hasta que en noviembre de ese año asume formalmente la presidencia del consejo de comandantes revolucionarios tras haber purgado la oposición armada, ejecutado a los comunistas y encarcelado a buena parte del liderazgo de los hermanos musulmanes, quienes incluso un mes antes lo intentaron asesinar en un atentado. Gamal Abdel Nasser es el nuevo presidente de la República Árabe de Egipto. Lleva adelante reformas desarrollistas basadas en impulsar desde el Estado la infraestructura del país, la industrialización y dinamizar el desarrollo económico. También asume una política panarabista basada en la unión de los pueblos árabes y también como una forma de extender la influencia egipcia más allá de las fronteras y sumar a otros países a su causa. Nasser se convierte en el primer gran referente mundial de los movimientos árabes anticoloniales y antimonárquicos que alcanzó el poder, en una región que luego de la Segunda Guerra Mundial seguía estando bajo control directo o indirecto de potencias externas. Hussein en Irak, Gaddafi en Libia, la revolución siria y otros procesos que vinieron en los siguientes años tuvieron como referente a la revolución de Gamal Abdel Nasser. En el aspecto internacional Nasser hizo contactos en secreto con Israel en 1954 pero llegó a la conclusión de que la paz con ese país no sería posible porque veía el liderazgo de Tel Aviv como uno expansionista y es deñoso para los árabes. Ese mismo año, una conferencia en Indonesia y tras visitas en Pakistán, Birmania, Afganistán y la India, Nasser y líderes regionales como Josip Broz Tito deciden crear el movimiento de los no alineados, una postura en neutralidad ante Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, lo que estimula todavía más su prestigio internacional y nacional. Dicho prestigio también le sirvió para redactar al año siguiente una constitución hecha a su medida que somete referendo aprobatorio con resultados abrumadoramente positivos para su popularidad. Le da derecho al voto a las mujeres, prohíbe la discriminación con base en el sexo y protege los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Disuelve el Consejo de Comandantes de la Revolución y sus miembros se separan del uniforme militar para llevar adelante la gestión ministerial en un carácter civil. Pero el gobierno y la política de Nasser chocaban con los propósitos geopolíticos e intereses comerciales de Francia y el Reino Unido, que veían con desdén el apoyo de Nasser a la revolución en Argelia, el rechazo al pacto de Bagdad de fabricación británica, el reconocimiento de la China de Mao, la compra de armas a Checoslovaquia, su política de neutralidad que surge del movimiento de los no alineados y su apoyo a las revoluciones del socialismo árabe que se estaban cocinando en Medio Oriente y África. Siendo esto así, Estados Unidos y el Reino Unido deciden hacer que el Banco Mundial no financie la construcción de una importante represa en Egipto que era parte integral del proyecto de Nasser. Y Nasser en retaliación decide nacionalizar la compañía regente del Canal de Suez el 26 de julio de 1956, diciendo que con ese acto se financiará la construcción de la represa. Hace denuncias de las injustas condiciones en las que la empresa británica del canal pasaba dividendos al gobierno egipcio y aumenta el salario de los egipcios que trabajaban en la empresa. Con la decisión de nacionalizar el canal de Suez comienza una crisis en la que el Reino Unido y Francia se ven sumamente afectados. El Consejo de Seguridad de la ONU pasa una resolución apoyando la decisión de Nasser siempre que se respetara el paso de los barcos. Sin embargo, para octubre de 1956 los egipcios se ven invadidos por los israelitas que cruzan la península del Sinaí, toman las bases y puestos militares egipcios y a los pocos días aviones británicos y franceses bombardean las bases aéreas egipcias adyacentes al canal. Nasser ordena a sus fuerzas retirarse del Sinaí para impulsar la defensa del canal y temía que los tanques israelitas despacharan toda su artillería. La pelea fue dura. Dos mil soldados egipcios murieron a manos de balas y fuegos israelitas. Cinco mil soldados fueron hechos prisioneros de guerra y los consejeros de Nasser le sugieren que se rinda. Pero este se niega. Entrega armas a la población civil y organiza milicias para que peleen. Mientras tanto, el gobierno estadounidense de Dwight Eisenhower ve con reproche esa invasión israelí, francesa y británica y exige la intervención por parte de la ONU. Para finales de diciembre, sin lograr un resultado y sin apoyo de otras potencias, la mayoría de las fuerzas invasoras se retiran del territorio egipcio, con excepción de los israelitas que se quedaron allí hasta marzo de 1957 y liberaron a los detenidos tras haber ejecutado a unos cuantos. Nasser responde con una reforma del servicio civil, restringe las libertades civiles de los judíos y varios de ellos los hace exiliar y confiscar sus propiedades. En abril, el canal de Suez abre sus puertas de nuevo, ahora bajo control egipcio y la posición de Nasser se hace más fuerte, ya que propagandísticamente la invasión lució como un fracaso para intentar derrocarle. Para mediados de 1957, el panarabismo nazerista era la ideología imperante en el mundo árabe, pero el único aliado concreto regional de Egipto era Siria. En septiembre de ese año, los turcos amasan tropas en la frontera con Siria como parte de un complot del pacto de Bagdad para derrocar al gobierno sirio, y Nasser envía contingentes de militares a defender al gobierno de Damasco, elevando su prestigio en la región. Conforme crece la inestabilidad política en Siria, surge la idea de que Siria y Egipto se unan como un solo país-estado. Nasser al principio se niega a la idea, citando las disparidades económicas, la falta de contiguidad territorial y el pasado sirio de intervención en asuntos de otros países, así como las profundas divisiones sociales entre los sirios. Pero en 1958, los sirios lo hacen cambiar de opinión porque le atizaron su miedo de que Siria caería en manos de los comunistas. Así que en una experiencia inédita en el siglo XX, para el primero de febrero, Egipto y Siria se fusionan en la República Árabe Unida, con Nasser como su presidente. Nasser viaja a Damasco y es recibido con grandes multitudes. Pero los que creyeron que Nasser usaría el partido Baas, el partido gobernante en Siria, como un aliado para gobernar la República Árabe Unida, se equivocaron. Pues Nasser infiltra en los organismos policiales de inteligencia militar siria sus acólitos, desbanda a los partidos políticos en Siria, incluido el partido gobernante Baas, y le da a cada una de las provincias de Siria dos gobernadores. Nunca Nasser le permite a los basistas tener posiciones de poder, nunca compartieron dichos mandatos en igualdad de condiciones. A nivel internacional, Jordania se veía amenazada por este nuevo país, y los sirios intentan constantemente desestabilizar ese gobierno. Irak se une a Jordania en su resistencia al expansionismo de Nasser. Mientras, Siria era gobernada por Nasser como una provincia egipcia más, lo que llevó a los sirios a orquestar un golpe de estado en 1961 que exigía reformas. Y aunque Nasser pensó en mitigar el alzamiento, deja que los sirios se hicieran con el poder. Y de esta forma se disuelve así, luego de tres años, el experimento de la República Árabe Unida. Tras esto Nasser decide enfocarse en su país, expande su plan desarrollista, avanza la modernización de Egipto en tecnología, infraestructura y cuestiones sociales, invierte en educación y salud construyendo escuelas y hospitales, y construye vías de comunicación. Para mayo de 1967, los soviéticos dan falsos reportes a Nasser que Israel se preparaba para actuar ofensivamente contra Siria y Egipto. Frente a esto, Nasser amasa fuerzas en las fronteras del Sinaí, toma posiciones de la ONU en Sharm el Sheikh y firma una alianza defensiva con Jordania que se había aliado con Irak para desplegar tropas y tanques. Siria amasa tropas también y tanques en su frontera. Los operadores de inteligencia de señales radiales de Israel se dan cuenta de los movimientos militares. En una operación conjunta, las naciones árabes decían invadir Israel. Pero el contraataque israelí fue contundente en lo que se llamó la Guerra de los Seis Días, resultando en una humillante derrota para los ejércitos árabes y en la ocupación de Israel de la Franja de Gaza y Cisjordania. Ante la derrota, Nasser sustituye al comandante de las Fuerzas Armadas y con mucho remordimiento admite su derrota ante su país y los suyos. En los años finales de su presidencia, Nasser se nombra a sí mismo comandante de las Fuerzas Armadas, presidente y primer ministro. Remueve a los militares del gobierno y busca desmantelar el aparato de inteligencia militar que le había fallado en Siria y que le había fallado en la guerra a los seis días con Israel. Una espina en su costado que buscaría sacarse financiando el Movimiento Nacional de Liberación Palestina Al-Fatah de Yasser Arafat, con armas y con dinero. Este movimiento abraza una guerra de desgaste con miles de ataques de distinto tipo contra Israel que los israelíes responden con artillería pesada contra estos grupos palestinos, resultando en una nueva crisis de refugiados árabes-palestinos. Para 1970, al final de una cumbre de la Liga Árabe en septiembre, Nasser sufre de un infarto. Es atendido por los médicos, pero muere a las pocas horas a la edad de tan solo 52 años, rodeado de sus cercanos colaboradores, de su esposa y de sus hijos. Tras su muerte, los árabes entraron en shock y su funeral fue masivo, con más de 5 millones de personas en las calles, un cortejo fúnebre de 10 kilómetros de longitud, acompañado de militares, tanques y un desfile aéreo. El legado Nasser fue la independencia egipcia, la influencia británica y constituir una dictadura desarrollista bajo su liderazgo con ideales de justicia social como un requisito previo para una democracia liberal que nunca llegó a consolidarse. Creó infraestructura, educación, un boom cultural, bienestar social y acabó con un feudalismo que tenía en retraso a su país. Y todo eso vino a la par de la restricción de libertades civiles, políticas y religiosas y con un estado policial sumamente represor y una economía relativamente inestable sujeta a los avatares de la geopolítica. Sin embargo, su figura como inspiración de los movimientos nacionalistas árabes sigue vigente al día de hoy. Les hablo Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado esta biografía. Les hablo Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado esta biografía y les pido que dejen sus comentarios, que le den me gusta, que compartan el vídeo y que de esta forma nos ayuden con los algoritmos de YouTube. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, la nueva enciclopedia y que nos apoyen en nuestro Patreon. Hasta la vista y que Dios los bendiga. Gracias.